Estoy medio tomadita y me tengo que quitar esta trenta, acabo de llegar al cuarto. Yo, que tengo que cortarlo, ¿no? Pero... Esto es... ¡Mata de pe... Espero que no me esté corpando mi propio cabello. Aunque no se me permite así de largo. Ya va, ya va. No me importa, pelo es pelo, pues, pero... ¿Esto qué es? ¿Por qué esto está así? ¡Qué asco!